El tema de hoy es 5 tips para vernos más delgadas con la ropa y los accesorios que utilizamos. Independientemente de que estén a dieta o no hagan ejercicio o no, siempre hay ciertos trucos que podemos aplicar todas para que en el conjunto general nos veamos un poquito más delgadas. El primer tip, chicas, y se los van a decir muchísimos accesores de imagen, es que el negro siempre adelgaza. Si nos vestimos de negro, la proporción se ve mucho más equilibrada y en general nos vamos a ver mucho más delgadas. Utilicen este color siempre que quieran dar esta impresión, además es un color muy elegante. A mí me encanta utilizar el negro no simplemente para ver más delgadas, sino porque me parece un color súper elegante. Si eligen un vestido negro, un saco negro, siempre negro, las va a ayudar a verse más pequeñitas a lo largo y además siempre se van a ver muy arregladas. El segundo tip, chicas, es que utilicemos vestidos y faldas en corte A, sobre todo si empiezan desde la cintura. Esto hace que nuestra cintura se vea más definida y que la falda caiga, haciendo que nos veamos como un reloj de arena. Eso nos hace ver mucho más delgadas. El tercer tip tiene que ver con las blusas y la parte de arriba de nuestro outfit. Si utilizamos cuellos altos, tortugas o así, nos vemos más redonditas. Yo les recomiendo siempre utilizar cuellos en V, sobre todo si tienen las boobies muy grandes, esto ayuda a disimular el escote. También hace que la figura en general se vea más larga. El cuarto tip, chicas, es muy sencillo. Utilizar tacones. Los tacones siempre nos van a hacer vernos más estilizadas, mucho más delgadas y no importa el tamaño que tengan, no importa cuánto pesen, siempre nos va a hacer estirarnos un poquito más. El quinto tip es uno muy sencillo y no tiene que ver tanto con la ropa, sino con los accesorios. Debemos de utilizar accesorios muy grandes y llamativos. Utilicen aretes grandes, esto concentra la atención en esta parte de su cara más que abajo. Si van a utilizar un cinturón, utilícenlo a la cintura y que sea grande y llamativo. Esto también hace que su cintura se vea más pequeña. Si son muy grandes de tamaño, los bolsos grandes ayudan a complementar y equilibrar la figura en general. Entonces recuerden, accesorios grandes, pulseras, collares. Utilicen collares que sean como más gargantillas, un poco más cerraditos aquí. Porque si cuelgan y se ven mucho, van a llamar la atención hacia su abdomen. Tampoco queremos eso, entonces utilicen que sean muy grandes. Yo de preferencia les recomiendo que si son muy llenitas, utilicen mejor aretes en lugar de collares. Y claro, anillos y pulseras súper grandes. Chicas, espero que les hayan servido estos tips. De verdad me hicieron muchísimo para verme más delgada y sentirme mucho más segura. Si les sirvió, por favor, compártanlo con sus amigas en Facebook. Y por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima.